Música Nos dedicamos a la extracción de miel Lo que haces es que vas al apiario, vas con el ahumador El ahumador es un aparatito que produce humo La abeja se llena el buche de miel, con lo cual se curva Y ya no te puede picar tanto Le echas bastante humo, sacas esa alza melaria que tiene nueve cuadros La dejas a un costado Y bueno, vas repitiendo esta tarea durante todas las colmenas que tengas para cosechar Una vez que hiciste eso, nosotros usamos el sistema de soplador Que es para no dañar la abeja, vos la sopleteas con aire a fuerza Entonces la abeja la sacás del panal Música Se traen a la sala de extracción Música Música Una vez que están ahí, tenés dos procesos Uno es sacarle esa tapita para que la miel salga Que es ese cuchillo por donde pasa y le corta de los dos lados la tapita Música Y van al extractor Música Y eso por fuerza centrífuga saca toda la miel de adentro de los cuadros Música 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 Eso va a lo que llamamos fosa, que en realidad es un tambor de acción oxidable que está bajo tierra Una vez que ese tambor se llenó, se va a los tambores de cantador Música Música Generalmente en el tambor de cantador se deja en lo posible uno o dos días Música Música Lleva un proceso más que es un filtrado Que saca todo eso que pudiera haber, alguna impureza, todo Y después ahí se envasa directamente en los envasecitos de un kilo, de medio Música Música Cuando vos ves que la gente se lleva la miel tuya y la elige entre otras mieles Y bueno, sí, la verdad que es una satisfacción muy grande que a la gente le guste tu miel Música Música Música